Este es el seminario de historia de la psicopatología para clínicos y ahora entramos en unas materias, hemos hablado de la neurosis, ahora vamos a hablar de la psicosis. Ni son materias suficientemente atractivas para, yo creo que para todo el mundo, al menos para nosotros que nos dedicamos a esto profesionalmente. Bueno, la clase de hoy voy a dar un repaso a general, casi desde el punto de vista de lo que podría ponerse en un diccionario amplio o en una pequeña enciclopedia, de lo que se puede entender por psicosis a mi manera de ver y de lo que resulta hoy día interesante para estudiar este concepto tan usado, verdad, y sin embargo tan escasamente definido. Se habla de psicosis todos los días en todos los sitios, en todos los libros aparece miles de veces escrita esa palabra y no hay ninguna definición o es rarísimo encontrar una definición de qué se quiere decir con psicosis. Cosa naturalmente que contribuye a que no nos pongamos de acuerdo y que después la gente usa la palabra psicosis digamos sin demasiado criterio o al menos contradiciendo el criterio del que está al lado, que no la usaría en ese caso de ninguna manera. Falta en ese sentido, en todos estos términos tan importantes de los que estamos tratando en el seminario, faltan definiciones, falta un estudio más pormenorizado y sobra hablar demasiado, usar estos conceptos demasiado a la ligera. De acuerdo, más aún el concepto de psicosis porque así como neurosis no prejuzga una gravedad enorme ni una incapacitación enorme ni mucho menos, cuando se habla de psicosis especialmente en los ambientes sanitarios, el término psicosis tiene unas resonancias nosológicas, es decir, propias de la enfermedad. Es un concepto de la nosología médico-psicológica y es un concepto de los pesados, verdaderamente de los que tienen una trascendencia importante cuando se ponen por escrito en un papel, por supuesto, pero incluso cuando se le aplican a una persona, dices, fulano y tal, dices, sí, es un psicótico. Para nosotros la palabra psicosis tiene unas resonancias de gravedad, de limitación personal, viene detrás de ellas toda la cuestión de los informes, las inyecciones, el seguimiento en la parte comunitaria, hospital de día, las pensiones, etcétera, etcétera. No es un concepto ligero ni mucho menos y por eso hay que usarlo cuando conviene, cuantas menos veces mejor, por supuesto, y sobre todo diagnosticarlo únicamente cuando es oportuno, no al, digamos, al tum-tum o a porrillo o a troche y moche, como a veces se hace. Bueno, lo primero que hay que decir de la psicosis es que en general la gente entiende, incluso los especialistas entienden, cuando hablamos de psicosis, que se trata de una forma grave, una forma grave de enfermedad mental que se caracteriza, y aquí viene la segunda característica, que se caracteriza por una alteración de la relación de la persona o del sujeto con la realidad. Esta es la segunda característica. La primera, yo diría, que si hacemos una encuesta, todos los especialistas dirán, es una enfermedad grave que se caracteriza por la relación alterada de la persona con la realidad. Y otra tercera característica, probablemente en la que coincidieran muchos, sería que el enfermo, la persona, el sujeto, que está bajo el influjo de la enfermedad, ignora que está enfermo. Es decir, ignora que está bajo el influjo de esa enfermedad. Es decir, para decirlo con otros términos, que no tiene, como se dice vulgarmente, conciencia de enfermedad. Bueno, estos son criterios descriptivos con los que más o menos la gente señalaría, quizás estos, quizás algún otro, pero, desde luego, si nos ponemos a estudiarlos con cierto detenimiento, vemos que son aproximativos y que no son nada definitivos y, por tanto, no deben usarse en una definición más o menos seria. Son conceptos bastante, o luces demasiado distantes, es verdad que aproximador, aproximativas, pero quizás no sea lo más esencial de la locura. Otro punto de vista, naturalmente, que no desmerece lo que acabo de decir, ni lo critica, pero le da una luz distinta a la cuestión de la psicosis, es lo que aportó Freud en una onda completamente distinta a la onda descriptiva de la que os acabo de hablar, cuando Freud lo que entiende por psicosis principalmente es que es una forma radical de defensa. Esto ya es decir algo de la psicosis de otra manera. Es decir, no es solo que sea grave, que el sujeto no se percate de que está diciendo disparates, sino que además se los cree y que está, con todo eso, muy alejado de la realidad. No se sabe de qué realidad, por otra parte, pero que está alejado de la realidad, por lo menos de la realidad del que está escuchando, que dice, esta no es mi realidad. Perfecto. Pero Freud, como digo, le da un enfoque completamente distinto. La psicosis sería, dentro de toda la patología mental o de la psicología patológica, la forma más radical, se puede decir así, de protegerse o de defenderse. Esta es la perspectiva de Freud, ya la veremos más despacio. Naturalmente, esta defensa, como hemos comentado en otras ocasiones, el uso de esta defensa paga un precio muy elevado. Un precio muy elevado que consiste, naturalmente, en que para sobrevivir en la locura o en la psicosis, es necesaria, muchas veces, la ceguera del delirio o la compañía exclusiva, exclusiva de las voces, no de las personas que están alrededor, y, digamos, la atmósfera de una soledad por excelencia. Es decir, que es un precio muy alto. La ceguera del delirio, la soledad por excelencia y la compañía, a veces, exclusiva de las voces. Bueno, es un precio elevado, sí. Bueno, cuatro pinceladas acerca de la historia, aunque algunos de estos flases que voy a introducir ahora los estudiamos un poquito más despacio, puesto que esto es un seminario de historia de la psicopatología para clínicos. Debéis saber que el término de psicosis es muy reciente, comparado con otros términos de la psicopatología. Por ejemplo, con el que hablábamos con la profesora, con la doctora Carmen antes, melancolía, que es más viejo que... Después se remonta a la antigüedad clásica. Perfecto. Pero psicosis es un término del mediador del siglo XIX. De mediador del siglo XIX. Y está muy ligado, naturalmente, a dos referentes. Por una parte, al concepto de neurosis, está creado en referencia al concepto de neurosis. Vamos a ver cómo se articulan estos dos conceptos. La neurosis ya la hemos estudiado. Y la segunda característica de este término, psijose, es que es un término muy alemán. Es decir, surge en el seno de la clínica alemana, que es la clínica naturalmente prominente, la más importante, que se dio durante el siglo XIX y en las décadas del XX. Todos los demás han ido a la faga de la gran creación de la clínica alemana. De hecho, la mayor parte de los epónimos médicos y psicológicos son alemanes. Bueno, ¿cómo surge esta cuestión en la historia de la clínica del concepto de psicosis? Adquirió un cierto auge la palabra cuando un médico, y a la vez también poeta, ¿verdad? Ernst von Fösterleven escribió un libro de traducción, pero para que os hagáis idea, es Manual de Psicología Médica, por traducirlo de alguna manera. En alemán no tiene nada que ver con... de salud del alma... Bueno, en fin, lo traducimos como Medicina, como Psicología Médica, por ejemplo, ¿no? Y en esta obra, que resulta que es una obra que tuvo mucho eco en esa época, que se escribió, se publicó en 1845, este autor, Fösterleven, Bueno, pues usa este término, nuevo, es un neologismo que él crea, y le da un aire completamente distinto al que ahora crea un campo semántico que no tiene nada que ver con el actual, pero el término ya está fijado, y coge, digamos, un gran auge en el sentido de que poco a poco se va oponiendo al concepto de neurosis y van creando dos campos, un binario. Pero inicialmente no eran un binario, al contrario, era una prolongación del concepto de neurosis. Ahora voy a deciros qué quiero decir con este asunto. En realidad, este autor, Fösterleven, se inspira en un colega suyo, Karl Kahnstadt, en un libro que es más fácil de traducir, que es Handbuch, es decir, Manual de Clínica Médica. En el Manual de Clínica Médica, escrito unos años antes, en 1841, este señor, Karl Kahnstadt, usa el término psicosis como, atención, como sinónimo de neurosis psíquica. Fijaros que el término neurosis del que hemos hablado toda esta temporada de atrás ya estaba, ¿no? Entonces, en relación a él, van surgiendo otros términos que especifican algo de la neurosis. La neurosis es una enfermedad de los nervios, es decir, del sistema nervioso. Pero psicosis inicialmente quiere decir algo nervioso, pero psíquico. No propiamente nervioso, no propiamente nervioso, sino psíquico. Y aquí es donde va a surgir inicialmente el primer ámbito semántico de este término. Es decir, las manifestaciones, psicosis quiere decir, las manifestaciones psíquicas o psicológicas de la neurosis. Este es el sentido originario del término, que no tiene nada que ver con el actual, por otra parte. Es decir, que la neurosis era una enfermedad del sistema nervioso y la psicosis no. Era lo psíquico de la neurosis. Fijaros. Bueno, más o menos se asientan así este primer ámbito semántico. De hecho, Foister-Levan, escribe en el tratado del que os hablé antes, dice, toda psicosis, esto es literal, toda psicosis es al mismo tiempo una neurosis. Pero sin intervención de la vía nerviosa no se manifiesta ninguna modificación de lo psíquico. Sin embargo, no toda neurosis es también una psicosis, como muestran, por ejemplo, las calambres. Por ejemplo, es decir, que toda psicosis es una neurosis porque la base fundamental de la psicosis es siempre la neurosis, es decir, una cuestión nerviosa. No toda neurosis es psicosis porque algunas no tienen componentes psíquicos o psicológicos. Una persona acalambrada no tiene componentes psíquicos, pero eso sí es una neurosis porque es nervioso. ¿Se entiende? Bueno, perfecto. Queda claro entonces que en su origen psicosis se vinculó con lo psíquico y neurosis con lo físico, con el sistema nervioso. Aunque el término psicosis servía para referir las alteraciones psíquicas de las enfermedades anímicas y de las enfermedades nerviosas u orgánicas. Hay un autor un poco posterior a los que os he hablado, Carl Fleming. Y Fleming ya escribió un libro titulado Patología y terapia de la psicosis. Patología y terapia de la psicosis. Es un libro de 1856. Es decir, que ahí ya hay un libro que se dedica exclusivamente a este término. Cosa completamente nueva. Este autor, naturalmente, al poner este término en circulación, consigue que algunos lectores comiencen a usar este término. Pero principalmente, probablemente, el empujón más grande de cara a cómo cuajó el término psijose entre los médicos y los psicólogos alemanes fue principalmente los ecos que alcanzó este término en la obra de Grissinger. Porque Grissinger es uno de esos grandes pensadores, de los más destacados de la clínica continental, de la clínica mundial. Y bajo su influencia, lo que él decía, digamos, tenía mucho más recorrido que lo que decía cualquier otro autor. El caso es que Grissinger, que yo me he tomado la molestia de leer las dos primeras ediciones de su libro, que se llama La patología. Aquí lo tengo, la patología y la terapia de las enfermedades psíquicas. La patología y la terapia de las enfermedades psíquicas. El caso es que este hombre, que murió muy joven, escribió dos ediciones de este libro, la segunda un poco corregida, etc. Pero en ninguna de ellas menciona el término psicosis. Sin embargo, todo el mundo tiende a suponer que el término psicosis está ligado a Grissinger por una cuestión que ahora entenderéis. Porque Grissinger, se dice siempre, es el creador de una perspectiva de la psicosis que se dio en llamar Einheitspsychose, la psicosis de la unidad o unitaria, o traducido vulgarmente, la psicosis única. Es decir, que la psicosis es una y puede adquirir distintas formas. Pero el caso es que este término tampoco es de Grissinger, sino que está en la edición tercera que se hizo de Grissinger, cuando Grissinger ya había muerto. Y los editores, los que hicieron ese libro, que lo completaron un poco, comenzaron a usar este término a lo largo de toda la obra. Y por eso el que leyó la tercera edición dice, ah, esto está en Grissinger. No, Grissinger había muerto ya hace tiempo cuando salió esta tercera edición. En cualquier caso, se vincula siempre la Einheitspsychose y el término psicosis, Sijose, con Grissinger. Aunque Grissinger no lo usaba. Grissinger usaba enfermedad psíquica y otra palabra que está en toda su obra, que es irresain, es decir, locura. Fijaros, ¿eh? Él dice que la locura es una enfermedad del cerebro, pero sigue usando la palabra insania o locura, ¿eh? ¿De acuerdo? Bueno, no me quiero poner pesado con esto de los términos, que cuando uno escribe un libro se pone muy pesado y pone notas a pie de página, pero en una clase, digamos, de introducción tampoco conviene ponerse muy pesado. Hay un autor contemporáneo nuestro que es Werner Janzarik, que escribió un término, un artículo que se llama El concepto de psicosis, creo que no está traducido, pero donde dice, la palabra psicosis se fue asentando, dice, lentamente en el dominio de la clínica alemana y posteriormente francés. ¿De acuerdo? Muy bien. Hace tiempo a leerlo, no me voy a seguir. No te lo sabes de demonio. Sí, pero... Vamos a avanzar un poquito más con este asunto. El caso es que, como veis, en el inicio de este campo semántico queda la impronta, naturalmente, de Kahnstadt, de von Foistersleben y de Fleming, ¿no? Y, claro, lo que vemos ahí es que hay una cierta ambigüedad en el concepto mismo en cuanto que son, psicosis nombra las manifestaciones psíquicas de las enfermedades anímicas y también de las nerviosas u orgánicas, ¿no? Es decir, que ahí hay un campo que ya está desde el inicio no muy bien delimitado. No muy bien delimitado, como sucede ahora mismo, que tampoco está muy bien delimitado. Con vistas, naturalmente, y es así como se construye desde el punto de vista epistemológico, como se construye un campo de saber, ¿no? Con vistas a perfeccionar este concepto un tanto equívoco de inicio, manifestaciones psíquicas de muchas cosas, ¿no? Terciaron sobre ello algunos autores muy importantes, de los cuales seguro que habéis oído hablar, por lo menos de oídas, ¿no? Uno de ellos fue Paul Mebius. Paul Mebius era un neurólogo y entonces introdujo, como neurólogo pensaba las cosas de una manera muy simple y muy binaria. Introdujo dos conceptos que todavía habréis oído hablar de ellos, ¿no? Con respecto a la psicosis. Y dice, hay psicosis endógenas y hay psicosis exógenas, ¿no? Para separar dos terrenos. Llama a psicosis exógenas a la psicosis que obedecen a causas exógenas, es decir, externas, ya sean psíquicas o somáticas. Bueno, una psicosis, entonces, son causadas por factores exógenos o externos. Y hay otras que son endógenas, es decir, que son causadas por cosas internas. Entonces, ojo al dato, porque aquí la palabra endógeno introduce mucha más confusión que la palabra psicosis, porque uno tiende a pensar causas internas serán las neuras que la gente tiene. Bueno, pues, 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 más bien lo que él pensaba con cosas endógenas eran cuestiones que se transmitían genéticamente, hereditarias, es decir, internos. ¿De acuerdo? La palabra endógeno es una de esas palabras con una polisemia enorme que en psicopatología quieren decir A y quieren decir B y quieren decir ni A ni B. Quieren decir, por ejemplo, se usa para decir es que tiene una depresión endógena, es que tiene una depresión grave. Bueno, de causas internas, pero ¿cuál es la causa interna? Que su papá no le hace acaso de pequeño o que tiene un problema metabólico. Ah, bueno. Es decir, que quiere decir muchas cosas y no quiere decir ninguna. Tienes que decirle endógeno. ¿Qué quiere decir endógeno, por favor? Porque no está claro. Pero bueno, vemos cómo ante esa dispersión inicial del concepto, vaguedad, del concepto de psicosis, ya comienzan algunos autores a tratar de poner cierta luz y a introducir otros términos. La cosa es que al introducir esos términos a veces la cosa se complica mucho más. Esto que estoy haciendo ahora para vosotros es simplemente cómo se ha construido epistemológicamente un campo de saber y quiero mostraros que desde la base ya hay una serie de cosas de claroscuros. ¿Vale? Otra aportación fundamental. Pero, sin embargo, por ejemplo, endógeno y exógeno son términos que después aparecen en los grandes pensadores, en Kreppelin, por ejemplo, en Bloiler, ¿no? Que los usan ya para distinguir determinado tipo de de campo, se puede decir así, de la psicosis. Por ejemplo, Kreppelin y Bloiler, aunque coincidan, no coincidan en puntos de vista, consideran que las psicosis endógenas son dos. Siempre estamos con los binarios, ¿eh? La esquizofrenia y la psicosis maniaco-depresiva, o para decirlo en términos de Kreppelin, la locura maniaco-depresiva y la demencia precoz. Esas son las dos grandes psicosis endógenas. ¿De acuerdo? Vamos siempre abriendo el abanico de dos en dos. Porque contrastan entre ellas, naturalmente, porque la esquizofrenia se opone a la psicosis maniaco-depresiva y la definimos una en función de la otra. ¿De acuerdo? Pero bueno, ya aparece la primera complicación. si Kreppelin y Eugen Bloiler introducen una diferencia en el grupo de la psicosis, la locura maniaco-depresiva y la esquizofrenia, un autor un poco posterior, Jakov Kazanin, dice, bueno, vamos a ver que me parece que aquí esto te está desmadrando un poco más de la cuenta. Dice, porque yo lo que voy a describir ahora es la psicosis esquizo-afectiva, es decir, la mezcla de la psicosis maniaco-depresiva y la esquizofrenia. Ya tenemos ya otra complicación. Y yo separo dos campos y el paso siguiente es describirlos, pero el siguiente ya viene un autor que dice, no, no, si están mezclados, ¿dónde vio usted la separación? Bueno, y aquí estamos en el campo de la nosografía, es decir, de las descripciones y de las variaciones. Poner distintos nombres, hacer distintas categorías de una de un de un terreno clínico. Bueno, todo esto va creciendo, todos son complicaciones, etcétera, pero inmediatamente viene una crítica aún mayor a todo esto. Dice, no, 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 vamos a ver, no es que haya categorías, la psicosis no es que sean enfermedades distintas, la psicosis no agrupa enfermedades distintas, es que hay un continuo, un psicótico, un continuo psicótico, o sea, que la psicosis es un continuo, y con la neurosis, esto ya lo complica todo más, ¿no? Sí, sí, ya lo decía, ¿quién decía esto? Pues de los autores que hemos hablado ya los conocéis a casi todos, Gislen, por ejemplo, que decía, todo empieza con melancolía y se puede ir cambiando hacia un delirio que ahora llamaríamos paranoia. Grissinger dice lo mismo, Albert Seller dice lo mismo, es decir, que hay una serie de autores que ya no ven enfermedades distintas, sino que ven un continuum, que de una se va pasando a otra y si eso se agrava, uno va entrando en enfermedades más graves. La primera fase de esas enfermedades es siempre la melancolía, es decir, los trastornos del humor y si eso no cura a tiempo, se trastorna la razón y después ya no hay marcha atrás. Bueno, esta es la visión que tenían del continuum. Pero bueno, como veis, hay dos posturas enfrentadas, los que defienden el continuum y los que defienden las categorías, los que defienden la continuidad y los que defienden la discontinuidad. Problema que todavía se mantiene y que perdurará por siempre porque son las dos maneras que tenemos de mirar la psicopatología, o como continuum o como discontinu, no hay más. Y los progresos vienen a veces por decir, no, no, entre lo que usted llama esta separación, yo lo que veo es en realidad una relación. Lo que usted dice de que entre la razón y la locura hay separación, yo lo que veo es locura razonante. Es decir, una articulación. Bueno, otro paso más es volver a romper la locura razonante, pero aparece la locura lúcida. Esto es nuestra manera, se puede decir así, de progresar en el campo, en la realidad clínica, pero que como veis, o así al menos estoy esperando transmitirlo, transmitiroslo, en realidad lo que hacemos es que estamos llevados para construir esta realidad clínica por la realidad del lenguaje que es binaria. Es decir, que nosotros vemos de acuerdo con nuestro aparato perceptivo que no son los ojos sino que es el lenguaje. Vemos lo que podemos ver como los insectos ven lo que pueden ver y nosotros vemos a través del lenguaje y el lenguaje es binario por tanto, maníaco depresivo. Bueno, y aquí tenemos esquizofrenia. Bueno, lo esquizoafectivo se jodió. Ahora, estoy forzando un poco las categorías pero lo que quiero daros es a entender cómo se construye todo este edificio que nosotros usamos principalmente para que llevéis a vuestra reflexión lo siguiente. ¿Acaso la esquizofrenia es una enfermedad distinta del trastorno bipolar? ¿Acaso la paranoia es distinta de la esquizofrenia? ¿O en realidad son forzamientos que hacemos nosotros para distribuir un territorio clínico? ¿Acaso como dice Kreppelin la paranoia se distingue de una parafrenia sistemática? ¿Dónde encontramos ahí la que uno alucina? Bueno, pues hay que ir ya a una especie de cosas muy rebuscadas. ¿Dónde se distingue, cómo se distingue un caso de demencia paranoide en terminología de Kreppelin menor de un caso de paranoia rudimentaria? Pues sí, Kreppelin tenía una solución, pero era una solución para echar a correr por la evolución, por la terminación, o sea que hasta el último día que se muera el paciente no podemos darle el diagnóstico por si se deterioraba un poco o no. O sea que veis un poco los forzamientos de nuestras categorías, que son los mismos forzamientos que hay ahora y a todo esto, si estoy enfatizando todas estas cuestiones es simplemente para que penséis que todo este campo de la patología mental es una invención, no es un hecho de la naturaleza, es una invención nuestra de Kreppelin, de Bloiler, de Mía, del otro, el de la moto, para tratar de cernir una realidad clínica o un real, mejor dicho, que se nos escapa siempre, como una sombra cuando le vas a echar mal. Bueno, pues este es el mundo en el que estamos, eso no quiere decir que no haya categorías mejor hechas que otras. ¿Vale? Bueno, seguimos un poco entonces con la cuestión de la psicosis, ¿verdad? Claro, con todo este jaleo que tenemos aquí, con todo este jaleo que tenemos aquí, llega un momento que decimos, a ver si la psicosis también se mete en el terreno de la normalidad y entonces ya tenemos un problema muy serio, es decir, porque bueno, si la psicosis es la locura, los que están locos están para allá y los cuerdos están para acá, fenomenal. Pero claro, con las descripciones de Bloiler sobre la esquizofrenia simple, por ejemplo, ¡uh! Y la esquizofrenia latente, que ya no sé cómo se distinguir eso de la locura, o sea, de la neurosis, perdón, cómo distinguir a un esquizofrénico latente de un raro y miles de categorías que hay por ahí de perfil bajo. La locura más loca, más psicótica, pues la distinguimos bien, pero la locura menos loca la distinguimos más. Hay un autor, y esto ha tenido una importancia en la historia de la psicopatología muy relevante, aparte de la descripción de la esquizofrenia latente de Bloiler, de la melancolía simple, de todos los clásicos, en los años 60 la psiquiatría estaba en una verdadera crisis y es una crisis, claro, donde lo que se daba por hecho y por supuesto que se conocían los diagnósticos, se conocían las enfermedades, todo este tipo de cosas, pues bueno, cada poco había una crisis importante porque no causaba hasta risa del hecho de que no se supiera ni distinguir a veces la esquizofrenia a otras cosas y a partir de aquí diez años después surgió el estudio de Rosen... ¿Cómo se llama el psicólogo aquel que publicó? Rosenhan. Rosenhan, Rosenhan, que publicó el trabajo. Pues unos años antes había en Estados Unidos, en Nueva York en concreto, la moda de diagnosticar esquizofrenia pseudoneurótica, es decir, una forma de esquizofrenia pero que no era esquizofrénica porque no deliraban ni alucinaban ni se deterioraban y que era neurótica pero era esquizofrenia. Esto fue un diagnóstico que inventaron Paul o Paul Hoag un descendiente, un emigrante europeo y Philippe Polatín, dos psiquiatras que ocupaban especialmente Hoag un puesto importantísimo en un hospital de Nueva York y que después era el alto comisionado de no sé tantas cosas entonces solamente su nombre y ese diagnóstico esa enfermedad que él creó digamos alcanzaron un auge muy importante en los diagnósticos en Estados Unidos entonces fijaros el uso que se puede hacer de una enfermedad esquizofrénica que es lo más grave de lo grave pero que fuera pseudoneurótica que en el artículo de Hoag y Polatín dicen bueno este tipo de esquizofrenias que hemos estudiado como dicen no tienen delirios no tienen alucinaciones no tienen síntomas de deterioro entonces que tienen bueno pero el diagnóstico ya te lo han cascado entonces se generalizó el uso de determinado tipo de etiquetas de este tipo ¿verdad? y eso claro ¿dónde pones ahí la separación entre lo normal y lo anormal entre lo cuerdo y lo loco entre la neurosis y la psicosis es decir que dentro de la psicosis ya era un poco desordenado y en la franja con la neurosis bueno más o menos se mantenía pero con estas categorías intermedias como la esquizofrenia latente o la esquizofrenia pseudoneurótica hay 700 de estas por ejemplo o la esquizofrenia ambulatoria de Tilburg en fin podríamos mencionar aquí o la psicosis blancas hay 40.000 la última de ellas es la psicosis ordinaria que es la 1197 que se ha sumado a esta lista bueno entonces ¿dónde pones ahí la separación? esto es la que la complicación es esa porque la gran locura todo el mundo la ve no hace falta ni estudiar pero la pequeña locura si es que existe ¿dónde la...? bueno perfecto veis entonces que estamos metiéndonos en un territorio un poco complicado por tanto con el correr de las décadas y con excepción sobre todo del psicoanálisis que quedaba un poco al margen de todo esto la perspectiva somatógena es decir de considerar que las psicosis las psicosis o la psicosis eran enfermedades corporales o físicas se acabó imponiendo fijaros que al inicio eran las manifestaciones psíquicas pero todo eso fue desapareciendo y la psicosis sustituyó a la neurosis en el sentido de que lo verdaderamente orgánico era la psicosis y la neurosis a partir de Freud acabó siendo psíquico hubo una transmutación ¿se entiende? que inicialmente era lo contrario entonces claro ahí en estos campos quedaban como conceptos un poco complicados contrarios incluso para sostener entre ellos una psicosis endógenas otras exógenas desde el punto de vista de Jasper una psicosis que surgió mediante un desarrollo otras mediante un proceso unas eran orgánicas otras eran funcionales es decir que esto parece un batiburrillo ¿verdad? perfecto atento a ese batiburrillo un autor alemán de los grandes de la historia de la psicopatología Kurt Schneider en una obra que si no habéis leído tenéis que leer porque se llama Psicopatología Clínica Clínica Psicopatológica para traducirlo literalmente este hombre hace un estudio muy detallado de la psicosis ¿verdad? y quiere darle un estatuto muy médico porque aunque era doctor en filosofía doctor en medicina él era un médico él creía en todas estas cosas y dice bueno vamos a poner un poco de orden aquí dice existe en primer lugar unas psicosis ¿verdad? dice leotextual de base corporal reconocible bueno vamos a ver cuáles son las psicosis de base corporal reconocible las intoxicaciones la parálisis general progresiva las infecciones las malformaciones algunas enfermedades cerebrales la epilepsia idiopática algunas enfermedades seniles dice hostia lo ven los neurólogos nosotros no los vemos bueno dice y existen otras en segundo lugar que son no ya probada base reconocible sino hipotética una hipotética base y esas son la ciclotimia es decir la locura maníaco-depresiva y la esquizofrenia tanta alforja para el burro o sea que las que son reconocibles no las vemos nosotros y las que son las que vemos nosotros son hipotéticas cuya base somática dice no se ha podido demostrar y que hay que conformarse y ahora leo textual por el momento con una profesión de fe bueno una profesión de fe dicho por Kurt Schneider que es uno de los grandes clínicos y pensadores pues hombre es como para tomar un cubata para desayunar no me digáis vosotros que no le dan a uno la turra todos los días con el origen orgánico de la esquizofrenia el cerebro la dopamina el copón divino y resulta que estamos un poco en una profesión de fe yo creo que hay que ser más humildes con esto pues estamos en una profesión de fe punto nos cuadra más con una explicación neurobiológica sí pero no sabemos cuál es pero no le vamos a dar a todo el mundo la turra con eso dejarlo en paz a la gente hombre bueno pues ese es Kurt Schneider su obra es ya antigua está escrita a mediados del siglo pasado pero es una persona con una cabeza yo creo que es uno de los autores que todo el mundo tiene que leer sobre todo el libro de la psicopatología clínica psicopatológica me parece que debéis de leer ¿de acuerdo? bueno avanzamos un poco más tras muchas idas y venidas como puede apreciarse por lo que digo la visión originaria de la psicosis cambió de signo de ser manifestaciones psíquicas a ser una enfermedad del cerebro fijaros cambia de signo completo su inicial campo semántico relativo a las manifestaciones psíquicas de las enfermedades nerviosas cerebrales acabó convergiendo con el significado genuino del término neurosis fijaros primero la psicosis era como una especie de punta de la neurosis y luego cambia completamente de signo la neurosis va a ocupar el lugar de las manifestaciones psíquicas de la subjetividad y la neurosis y la psicosis perdón va a acabar siendo como una especie de enfermedad del cerebro vamos a decir como una lo pensamos como una profesión de fe pero que eso es lo que se ha quedado enfermedad del cerebro gravedad trastorno de la relación con la realidad no conciencia de enfermedad bueno todo este tipo de significantes de palabras son las que se han ido adensando alrededor del término psicosis ¿verdad? a lo largo de todo este tiempo y son las que se defienden pues en la CIE 10 en el DM5 y que hacen un poco pues que estemos no solo en una profesión de fe sino había un autor también alemán que era un crack total era neurólogo y le tenía un asco especial a Kreppelin lo tenía lo tenía atragantado le tenía un asco terrible se llamaba Alfred Jorge y Alfred Jorge leía a Kreppelin y decía pobre hombre Kreppelin dice usted ha hecho una síntesis perfecta de las enfermedades mentales y de todo artificial estoy en ello dice pero que pasa aquí que se me ha puesto a hablar sigo intentando es que este ordenador no se que he cambiado el sistema operativo ahora y cuando le parece me hable bueno entonces Alfred Jorge le criticaba a Kreppelin que todo lo que había hecho era muy bonito ¿verdad? pero dice no es nada más que la búsqueda desesperada de un fantasma es muy fuerte o sea que te digan que todo lo que tú has creado realmente no es nada más como perseguir una sombra bueno entonces en contraste con todo esta complicación desde el punto de vista descriptivo y eso que estamos hablando de los mejores tratadistas de los observadores más sagaces de los clínicos de pie de obra que han pasado años y años con los locos ¿verdad? perfecto y sin embargo qué complicado se vuelve dar una forma hacer una no digamos ya una teoría sino simplemente hacer una descripción más o menos ordena bueno todo eso tiene su complicación como veis y hay que admitirlo así porque el campo nuestro tiene su complicación Freud le da como os decía antes un enfoque completamente distinto no atiende naturalmente a la descripción al orden de los síntomas por supuesto pero claro él lo que ve principalmente en la psicosis desde sus primeras contribuciones de las que ya hemos hablado es que la psicosis es una decisión una elección de un sujeto que quiere defenderse de algo y que paga un precio muy alto se desconecta del mundo se desconecta de la realidad ¿verdad? y cuando fracasa la defensa esa realidad se le presenta digamos demasiado viva demasiado real ¿no? y ese es un poco el drama del psicote pero ve siempre y esto es lo importante la locura los síntomas de la locura como funciones es decir el sujeto usa para algo esos síntomas ahora estamos viendo un caso en el hospital que no puedo hablaros aquí porque es una cosa privada pero en la discusión cuando hemos hablado con los residentes que lo han atendido unos cuantos de vosotros claro no hay manera de entender digamos de una categoría clínica no hay manera de entenderla únicamente si es una categoría psíquica o donde el alma entra por medio no se puede entender únicamente con una descripción sintomatológica a nosotros nos gusta mucho la descripción y ya veréis cuando presente después Laura el caso que va a presentar como es está muy bien descrito nos hace una idea bastante cercana a la persona que va a presentar perfecto pero los signos es decir lo que sería lo detectable de las manifestaciones clínicas lo que significaría algo para nosotros en realidad es muy pobre hay que darles un orden una jerarquía pero sobre todo hay que completarlos con la función que cumplen voy a contaros una anécdota que se lo explicaba el otro día a propósito de esta persona que estamos atendiendo ahora con frecuencia Lucía y José etcétera el caso es que cuando se describió el síndrome de Gilles de la Tourette supongo que lo habréis oído hablar Gilles de la Tourette era un neurólogo francés contemporáneo de Freud creo que nació incluso el mismo año era un cerebro prodigioso era feo soy feo como un piojo pero bueno tengo una cabeza bastante importante un tío muy feo George Gilles de la Tourette cuando lo conoció Charcot vio rápidamente que ese tío era muy bueno y que lo podía tener como su ayudante etcétera había algunos ámbitos de la neurología de la neuropatología que estudiaba Charcot que le costaba mucho discernir y entonces a este hombre que era muy trabajador y estaba consagrado completamente al estudio de la neuropatología con Charcot en la escuela de la salpetría donde trabajaban ambos le encargó que estudiara todo el campo de la neurología relativa tocante a los movimientos es decir a las impulsiones todo lo que se llaman las coreas que la gente se movía hacía cosas raras etcétera de Gilles de la Tourette entonces Gilles de la Tourette estudió algunos casos que había visto en la salpetría de hombres y mujeres más o menos que tenían impulsividades se movían decían cosas palabrotas cosas de ese tipo y estudiaron principalmente el apoyo principal de la del estudio de Gilles de la Tourette a partir de la cual se describe el síndrome epónimo es el estudio de una condesa francesa que hoy ya tiene una vida muy bien muy regalada y muy bien educada y hablaba no sé cuántas lenguas y tal pero un buen día empezó a decir palabrotas blasfemias e insultaba a los que tenían al lado y no se podía controlar pues claro había un problema ¿no? la condesa no recuerdo el nombre pero eso es ya os pasaré si queréis el texto de Gilles de la Tourette entonces claro a esta mujer la casaron porque parece que a las mujeres casándolas les arreglaban la mitad de los problemas y durante un año parece que se entretuvo y nuevamente después daba cenas y se ponía a injuriar a escupir a maldecir a todo lo que había de una manera incontrolable entonces Gilles de la Tourette llamó a eso coprolalia es decir decir mierdas con la boca para decirlo rápido y describió y describió en los pacientes que le había visto la coprolalia la ecolalia es decir que le decías ¡eh! y los movimientos coreicos ciertos tics ¿no? como el síndrome que después se llamaría así como su apellido Gilles de la Tourette tuvo una vida muy desgraciada porque una paciente de la salpetrie fue y le pegó cuatro tiros en la consulta o sea que no ahí después acabó ingresado en un manicomio el pobre hombre se murió un hijo bueno era un tío que era un maníaco depresivo y tuvo una vida un poco difícil pero salvó la vida con la mujer aquella que era una paranoica también habían hecho un estudio de él no le había gustado lo que habían dicho y andaba buscando a Charcot lo encontró a él en la consulta privada y le pegó no sé ni cómo él siempre dijo ¿cómo es posible que disparándome de tan cerca le entró una bala por el cuello y no se pudo recuperar tuvo una vida muy desgraciada pero ha pasado a la historia por este síndrome el caso es que este síndrome como le decía el otro día a los residentes las únicas tres características que tiene como tal el síndrome la ecolalia la coprolalia y los tics solo se ven en los casos que presenta en la señora condesa a la que no conoció él por otra parte ni Charcot tampoco solamente la veía de lejos así que las enfermedades a veces se crean un poco también digamos cogiendo las cosas los hilos un poco demasiado no sé si me entendéis pero bueno a lo que vamos no es eso es que queriendo explicar los movimientos coreicos las impulsividades los tics en el fondo en realidad no sabemos nada de las personas porque si uno estudia a una persona que se hace atar porque si te acercas te da un mamporro y si te acercas más de la cuenta te escupe o te insulta pues hombre no hace falta ser Gilles de la Tourette para decir hostia este tío lo que está diciéndonos es no os acerquéis porque me dais miedo y yo me doy miedo también fijaros con esta cuestión tan simple de una cosa real por otra parte cómo se puede entender mucho mejor un cuadro clínico por la función que desempeñan los síntomas que cualquier escritor lo hubiera visto instantáneo que si uno se pierde en análisis semiológicos de qué tipo de movimiento tiene si el tic resulta que parte de no sé qué culmina no sé qué se repite no sé cuántas maneras que eso son están muy bien es muy entretenido pero no nos dice nada de esa persona y uno se lo plantea como una función que por qué narices hace esta persona esto la luz es otra se entiende entonces bueno creo que en el caso de la psicosis también hay que hacer lo mismo y esa es la perspectiva que introduce Freud en el campo de la clínica se entiende por qué narices este tío resulta que se le muere no sé qué familiar y acaba viéndolo qué pasa que no lo puede perder porque esta persona que no es acaba escuchando cosas que no es capaz de decirse a sí misma porque son las injurias más grandes que puede soportar no tendrá eso que ver con él que a lo mejor lo echa afuera y de rebote cuando la cosa fracasa se le presenta dicho por otro así que no hay que atosigarse mucho con a veces con las descripciones que tenemos que aprender a hacerlas porque es necesario porque ahí conquistamos un terreno pero sobre todo no podemos olvidar dos facetas esenciales que desarrollaré el próximo día cuando haga una definición de psicosis primero la semiología es decir cómo se manifiesta todo lo que hemos hablado hoy segundo qué experiencia tiene el sujeto porque yo veo que levanta el brazo pero qué experiencia tiene el sujeto eso cómo lo valora en qué contexto lo pone ¿verdad? y tercero que es muy subjetivo también muy propio no ya de la objetividad sino de la subjetividad la experiencia y la función ¿para qué le sirve? si no atendemos a estas variables es que no entendemos nada podemos hacer un diagnóstico que es como una cosa completamente hueca porque nos da un nombre pero no nos dice nada de la persona ¿de acuerdo? entonces esto es lo que me propongo hacer el próximo día con estos elementos que ahora dejo aquí para que penséis a propósito de lo que nos aporta la semiología es decir la observación lo que nos aporta la conversación con el paciente que nos cuenta su experiencia no que tuvo dudas sino qué dudas tuvo no que se angustió sino cómo se angustió en qué momento se angustió no que daba manotazos sino por qué daba manotazos en qué contexto a quién tenemos que ir entendiendo todo este tipo de perspectivas y a partir de ahí de esos elementos de lo que sería más objetivo la semiología el más subjetivo lo que yo llamo experiencia el próximo día podemos detallar un poco este término y la función de los síntomas pues ya nos armamos una puzzle bastante importante con unas lámparas para poder ordenar un poco y entender un poco cómo podemos caracterizar la psicosis y a lo mejor ya no nos hace falta y con esto termino no nos hace falta echar tanta mano del concepto de realidad que es muy áspero para hay que traer un filósofo para que nos explique qué es eso ni tampoco de gravedad porque a lo mejor hay psicosis que son menos graves ni tampoco de que el sujeto ignora sí que ignora pero ojo los locos si les aprietas un poco saben muy bien que están chiflados necesitan no saberlo necesitan estar ciegos pero hay mucho que decir sobre eso no quiero decir que tengan que cuando estén delirando no se lo crean sí sí pero eso es en el fuego del delirio pero cuando cesa un poco prefieren seguir chamuscados en el fuego para no ver que necesitan estar locos antes de estar patéticamente como te lo dicen todos los pacientes pero una persona conocida que ser una miserable más como todo el mundo a un precio muy alto ser alguien o ser alguien más por eso el tratamiento de la psicosis siempre va en la dirección de ser uno más cuando los psicóticos van accediendo a ser uno más se quitan toda la necesidad del del drama del de la locura para ser un poquito menos pero sobrevivir mejor bueno con estos elementos continuaré el próximo día os propondré una definición de psicosis ¿verdad? y ya os invitaré a algunos de vosotros a participar en el seminario con con textos concretos etcétera del hospital universitario Río Ortega en esta primera entrega del el concepto del estudio del ápsicos ¿de acuerdo? estoy que me salgo bueno bueno y ya os invitaré